La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados por el Ecuador y otros 192 Estados miembros de las Naciones Unidas a finales del año 2015. Son un compromiso de los países para intensificar sus esfuerzos que buscan poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad, proteger el planeta y garantizar que nadie se quede atrás en el proceso de desarrollo y en el ejercicio de los derechos humanos. Esta Agenda de Desarrollo requiere el compromiso de todos. Si queremos ser la primera generación en erradicar la pobreza, es necesario cuidar de verdad nuestro planeta y lograr una sociedad más equitativa que no deje a nadie atrás. Te invitamos a que te informes, te involucres y tomes acción. Anuncia tu compromiso con los ODS y sé parte de este camino por un país y un mundo mejor para todos y todas. Gracias. Gracias.